Aplausos 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 ¿Te decirtió que te quiero coser a brava, y chan-los a mis sillas? Mira, 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 mira como te llevo a los extraños. Pa' Johnson теat Красo, por여 no es tu guerra, me deja, te vuelvas. Mira, 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 mira cómo te traen por los labios la risa para aborrarte con mis besos, Las puertas se están abriendo Y hasta aquí, niño de los colores El hombre de la misa destina La señora de la gente abuela Señor del castillo El amo del río El círculo de la misa El círculo de nuestra vida El círculo de la misa 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Qué puede haber! ¡Cómogregan, cómogregan! ¡Preste, amigo! ¡Ven canto, justa, hijo! ¡Joder, Alejandro! ¡Vamos, Mati! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Se han vendido todas las escradas para ver el circo de los carnavales. La función está al día de febrero y el presentador será el pueblo de Gadi. Nuestra cárpa la hemos colocado en el corazón un antiguo teatro. Con ustedes, señoras, señores, niños y mayores, por fin los payasos. Y aquí estamos con todos ustedes buscando la forma de encontrar la risa. Alegrando la vida a los niños, a los que se sientan niños todavía. Pañazadas, sorpresas, patadas, humor, cargadas. Aquí les traemos la cidécima puerta de hogar y una muestra de lo que les cuento. ¡Vale! 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 Siempre fue así, siempre será. Siempre fue así, siempre, siempre, siempre lo será. Cada vez que te miro, recuerdo tantas cosas. El día que te encontré en el camino, el día que alguien nos tira una rosa. Cada vez que te miro, mi amiga, te miro igual que un hombre a su esposa. Ay, que te quiero, no sabes cuánto, cuánto te quiero. Todos mis años, en tu respaldo, se sostuvieron. Amiga mía, quisiera darte mi compañera. Amiga mía, quisiera darte mi compañera. Yo no te cambiaría por nada. No, Dios mío, de madera. Déjame, quisiera, quisiera, quisiera. Es el carnaval, te hace risa, solo un minuto de paz y me podría morir. El falla, el falla, no sigas, no me digas más. Es imposible, que sí, que no. Un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, la final televisión. La balgada, pregonera y por tu madre, vengan a los carteles, fundación. Para los bebidos, los peños, las taquillas, las calles, el violón. Venga, por tu amor, que me va a fundar el corazón. Vamos a arrancarnos, parejá, que yo soy lindo que va haciendo horas. Que los pebre, niños locos me están matando de penas y flores. Que mi vida, se me está viendo en cada paso doble. Pero mi cuerpo, por tu culpa compita, está lleno de golpes. Desde que te estoy queriendo, mi gai, que mal me quieres. Voy de una de ti, llorando igualito, que eres feliz y gente. La guitarra, mi alma que suena, el gatillo es un pintal. El disfraje, mi ruina, no te puede abandonar. Ya no puedo más, no puedo, no puedo. Pues tuh yo. Quiere ver un poquito a mí. Y hay cariñitos que matan. ¡Ay! Te matan y tú vas a jugarme a mí. ¡Qué pena más grande tengo! Soy yo, solamente un idiota con zapatos grandes, un payaso, un cartero, el que nunca jamás tiene pena ni habla ni sabe, un payaso. Soy yo, un estúpido niño muy grande con muchos colores, un payaso, también el que cuando se quita la risa tan solo es un hombre, el hombre que piensa como marcha a su mundo y que llora por las noches. Un sonrisillo que piensa en el hombre de la guerra, en los niños, en las drogas, en los presos por sus ideas. Un sonrisillo que piensa, Dios y la libertad, en los pobres, en los tiempos, en los pueblos sin fronteras, y que el mundo se quiera. Un sonrisillo que piensa, Dios y la libertad, en los pueblos sin fronteras, y que el mundo se quiera. Soy un payaso, un payasito de carnaval, este es mi circo, este es mi hogar, donde voy a dar la ilusión, a placa, placa. Ya solo queda que mi compañera y mi ropa, a la espalda nos lleve por la canción, ahora el niño me voy a hacer reír, policía. Porque no te vienes al circo, se va la risa pero queda la ilusión, si no hay payaso nunca falta el amor, que nunca falten las ganas de vivir. Sonrisillo, así me llamo, sonrisillo. Son un payaso, un payaso, un payaso de carnaval, este es mi circo, este es mi hogar, donde voy a dar la ilusión, a placa, placa, placa. Sonrisillo, así me llamo, sonrisillo. 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 ¡Que no sea la familia y sin portar y la vida! ¡Que no sea la vida! ¡Que no sea la vida! ¡Que no sea la vida! ¡Vamos!